Kimmich le da una patada a Haaland y sale lesionado Una prueba más de que Haaland no es humano Lo normal en esta jugada hubiera sido de que Haaland se lesione Sin embargo fue al revés Haaland cuando arranca parece que está endemoniado Increíble la fuerza que tiene, es una bestia Kimmich quedó tenido en el suelo casi llorando Y tuvo que ser cambiado al número 36 del encuentro Según el diario Bild, Kimmich sufrió una lesión en el ligamento lateral en su rodilla Y podría estar varios meses de baja Una ausencia importante tanto para el Bayern de Múnich Como para la selección alemana que se medirá ante España En la última jornada de la Liga de Naciones el próximo 17 de noviembre Esperemos su pronta recuperación No obstante Haaland pudo marcar de igual manera En el momento 83 del encuentro, tras un gran pase de Guerreiro Se sacó el arquero, puso el 3-2 final del partido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.